Bienvenidos y bienvenidas, esto es Botines Rojos, un espacio de conversación donde nuestro tema principal es la Liga Femenil MX. Estoy otra vez aquí, público, no lloren por mí, ya regresé. Por cierto, no tenía idea re explosiva, ¿eh? Estos cabrones. Pero bueno, mis queridos disqueamigos, hablando mal de mí en mi ausencia, Daniel Zavala, Esteban Contreras, ¿cómo están? ¿Qué tal, Armida? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Ay, de lujo, pero no se habló mal en esta emisión de Armida, que yo recuerdo, no se habló mal. Aperte decir, ¿cómo sigues, güera, de lo malita que andabas? De lo que decía el comunicado oficial, que gripa y que no sé qué, pero ajá. No, sí tenía, es que la verdad pensé que tenía COVID, por eso no quise venir, pensé que era COVID, entonces ya que descarté, dije, bueno, ya, infección de garganta. Infección estomacal, y ya. Así es. Ok. Pero bueno, ok. Ay, estos cabrones. ¿Me extrañaron? Sí, claro, creo que. Bastante, eran dos maquillistas. Ajá. No hubo prot. Ajá. Este, no hubo escaleta. Escaleta sí tuvieron, escaleta sí tuvieron, porque sí. Nadie la vio, nadie la abrió, nadie le importó. Ese no es mi pedo. Aquí sabes que es lo más importante, no, creo que no solo nosotros la extrañamos, creo que el público también se manifestó diciendo. Sí, el público le extrañaron. Este, pero, pues, ya está aquí. Sobre todo yo, yo lo que decía y consideraba más allá del maquillaje y el prob y todo, es que si no, no callan a este cabrón, o sea, se hacía falta. Sí, sí, hizo mucha falta que yo estuviera aquí para callar a Esteban, lo noté. Sí, 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 pero bien, eh, las vistas nos avalan, este, tanto que estábamos pensando contra si yo hacer otro podcast. Ahora sí, el flash informativo. Ahora sí, ahora sí, de otra cosa, pues, de otra cosa que sea pura testosterona. Estás en pláticas, eh. Ajá. Mi agente ya se puso en contacto con su agente. ¿Con su agente? Y están discutiendo. ¿Y están las pláticas? Sí, sí, entonces, espérenlo pronto. Seguramente pronto habrá algo lleno de testosterona, sin equilibrio alguno, pero bueno, muy bien. Ya estamos, este, de regreso. ¿Qué les parece si vamos con los partidos de la jornada? Pero tú. Vamos a entrarnos por nuestra jornada. Eh, lo que decir, ahora sí. ¿Tú de qué vas a hablar, Esteban? Hace dos episodios. Yo voy a hablar de los dos partidos. No, hace dos episodios me estaban aquí sobajando y yo me decía, tú no tienes partido, tú cállate. Ajá. Entonces tú no tienes partido. Jugaron. Y yo tengo dos. Y yo tengo dos. Ay, sí, cierto. Yo estoy compensando. Y mi partido contra el Barça, contra el Real Madrid, no puedo. Pero tú mismo dijiste, esos no son oficiales, no estabas aquí denostando el campeón de campeón. Y dijiste, eso no es oficial. No eran oficiales. No fueron oficiales. Sorry. Deja que terminemos con la liga, que sí es oficial. Ajá, y luego ya. Y si queda tiempo. Vemos tus partidos. Vemos que hoy son. Bueno, pues hablen de la liga y ya. La gente adelantele a lo importante. Porque sí vamos a hablar de la América. La gente. Barcelona y América Real Madrid. América. Ah, sí, sí, va y bueno, sí, ya. Y también el Tigres, pues también el Tigres jugó sus partidos. O sea, tampoco te creas tanto. Pero tampoco es. Pero el que gana fue el América. Tampoco es forzoso, eh. Sí. Hablar de Tigres. Pero bueno. Vamos a hablar mejor de Chivas, que es con quien iniciamos. Ah, no, primero tú, porque. Con el pendiente. El pendiente, ¿no? El ya las traíamos chingadas. Ya las traíamos a Pachuca. Este, empieza el partido de forma extraña. Eh, algunos dirán normal, yo diría extraña y atípica. Ajá. Pachuca pegándole un baile al Atlas. Cuatro cero. Iban cuatro cero como tal. Cuatro cero. Este, se vislumbraba que eso iba a terminar como un ocho cero. Y zas, cabrón, cuatro, tres, no, es que nos. Tres minutos más que nos hayan agregado y lo empatamos, eh. O sea, de eso no hay. Sí, es más que tres, dos minutos. Porque de pronto, sobre el final del partido, el momento, el envión, era de Atlas. O sea, no, no me dejará mentir el señor que estaba. Estaba en tiempo real, en tiempo real diciendo, es que baila el Atlas. No, no mames, ¿pa' qué vemos esto? Ah, ja, 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 ja. Y ya después del cuatro dos, ni un mensaje me llegó. Después del cuatro dos. No, y que veo cuatro tres, dije, ya la regué, ya lo. Ya salí al Pachuca. Igualito que salí al equipo. Pero. No vino el milagro, no vino el milagro, nos faltó tiempo. La verdad es que también Atlas, eh, se tardó en empezar a jugar. Y Atlas, lo que viene adoleciendo, que vamos a ver en el segundo partido que tengamos que hablar hoy de Atlas, que lo que le falla es la contundencia. Entonces, este, pues nada, no, no sumamos en Pachuca. Este, pero. Pero me gustó que la cara del equipo después de un cuatro cero no fue de decir, pues, pues ya ni modo, como cierto equipo de allá del Pacífico, que ya después de que van dos cero, ya. Se echan. Se echan. O sea, ya no hay manera. Ya. Ya. Sin ganas. Exacto. Y Atlas no, no dio esa cara. Sí, después del cuatro cero, cero, seguían intentando tocar. Yo creo que este Atlas, insisto, el siguiente torneo va a reflejar cosas muy positivas. Mi mente ya está. Ya nos vemos el siguiente torneo. Mi mente ya está en el clausura dos mil veinticuatro. Definitivamente. Eso estoy viendo. Sí. Atlas ya se despidió de este torneo. Se despidió completamente de este torneo. Sí, ya mi mente está en el clausura. Cuatro puntos a la mitad del torneo, pues es ya. Muy difícil. Exacto. Si es posible. Ya estamos a la mitad del torneo. Ya nos alcanzó la mitad del torneo. Así es. Este, entonces. Híjole. Ni modo. Lo, lo que rescato es eso, que yo veo, yo veo un proceso que ahí va, ¿no? Este, al principio del torneo, eh, la propia Mafer Pons publicaba en, en su cuenta de Insta, de decir, eh, pues no cualquiera se arriesga a decir un proyecto donde vamos formando y donde vamos con, con miras hacia el futuro como tal. Entonces, pues llevan tiempo los procesos así. Lo que yo veo, no sé, me gustó, me encantaría platicar con él, pero yo de pronto veo en Roberto Medina cierta desesperación. Y lo decían ayer en, en la narración de Fox, porque ayer no fui al estadio. Este, pero lo escuchaba ayer en la narración de Fox, que, pues es el proyecto más complicado que le ha tocado a Roberto Medina, porque en Tigres tenías dos equipos para elegir. Claro. O sea, tenías armada dos onces titulares. Así es, sin problemas. Sin bronca. En selecciones, pues tú elegías. En selecciones tú sabías a quién llevar. Y aquí volteas y ves que el plantel está limitado. Ralito, ralito. Entonces, pues sí, te toca trabajar con lo que se tiene. Entonces, yo lo que apelaría es que ese mismo proyecto que él está creando, que yo, yo creo que esa fue una de las cosas que se debieron de haber platicado al momento de la negociación, en la contratación, de decir, esto va a ser un proyecto para que tú lo armes y, y, y tú eres quien lo haga a mediano o largo plazo. Entonces, pero yo sí lo noto a él muy desesperado por muchos lapsos de los partidos. Este, en ese. Es que sí, no creo que le hayan llegado a plantear un, un torneo, o sea, resultados en este torneo, ¿no? No, no, no. Definitivamente esto era para el que sigue. Claro. Entonces, en ese de Pachuca lo que, lo que me encantaría rescatar es este, que es casi lo mismo que voy a rescatar con lo de Santos, es Brenda Serén. O sea, Brenda Serén. Es que Brenda Serén se echa el equipo al hombro donde juegue. Y decía, entonces, eh, Brenda, pues, híjole, si jugara en otro equipo, eh, pues. Todo mundo la. Todo mundo estaría hablando de Brenda. Claro. Pero bueno, pues, este. Bueno, ¿para quién botines si hablamos de ella? Porque ella siempre se echa el equipo. No, ¿y sabes qué? Porque David siempre, Daniel siempre habla de ella. Y ¿sabes qué? El, los aficionados del Salvador, este, inundan las redes de Atlas, las transmisiones de Fox. ¿En serio? Apoyando a Brenda. Saludos. Saludos aficionados del Salvador. Inundan las de botines. Aquí somos bien fans de Brenda. Yo tengo dos camisas firmadas por Brenda. Y una foto. Entonces. Está muy bien. ¿Qué pasó con Chivas, güera? Con Chivas. ¿Sabes qué? Creo antes de que tú empieces a hablar. Dime. Qué espantoso horario para jugar. Y no sé si fue en tema de decir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando en el Jalisco jugábamos a las doce, bla, bla? Es el horario de Chivas de toda la vida. Intentaron apelar esa nostalgia barata. Porque qué feo horario. Yo veía todo de la afición y más porque la parte de la tribuna que abrieron es donde daba el sol. Yo los veía todos así de. Oye, las jugadoras, ¿qué tal cómo las veías? Oye, tus papás los tuviste en el sol. Sí. O sea, es que tú eres una criminal. Saludos, doña Armida. Doña Armida, estoy regañando. Eso debe ser maltrato, ¿no? Sí, claro. Primero los llevas a ver las Chivas. Segundo. Maltrato geriátrico este idiota. Sí, claro. Oye, es que ¿sabes qué? Mira, para nosotros que estamos aficionados de Chivas y que justamente, aficionados de toda la vida, y que justamente ese es el horario en el que nosotros estábamos acostumbrados a ver a Chivas, los domingos a las doce del día, o sea, era nuestra salida familiar. En el horario más inhumano del mundo. Sí, en el estadio. Ajá. Nosotros sí éramos los aficionados que íbamos los domingos a las doce al Jalisco, güey, cada semana, o cada quince días, o sea, sí éramos esos. Entonces, el horario, pues sí está muy, este, interiorizado para nosotros, pero sí estaba criminal el sol el domingo, ¿eh? O sea, estaba durísimo el sol. Sí, cuando, cuando llegamos al estadio, este, nos sentamos en la tribuna y nos daba durísimo el sol, pero ya como eso del minuto, ¿qué te gusta? 15, 20 del partido, ya nos empezó a caer un poquito de sombra y pues ya, hasta eso se, se, el resto del partido estuvo bien, pero lo que sí no dejó de hacer es, fue un chingo de. Estaba haciendo. Sí, porque aunque tenga sombra, pues te va a llegar el calor, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué necesidad de meter ese horario? ¿Jugar contra Brava? Bueno, ahora creo que entendí que fue por el tema de poner los dos el mismo día. El mismo día. O sea, femenil y varonil. Porque el mismo día jugaron los dos equipos, el varonil a las cinco y femenil a las doce. Entonces, de hecho, sí, cuando terminó el partido a las dos de la tarde, este, sí, el sonido local nos pidió amablemente a los aficionados que ahuecaramos el ala. Apenas yo te iba a preguntar. Tenía que iba, tenían que darle acceso a los demás aficionados y como habían hecho la promoción de que con el pago del boleto de varonil, obviamente, porque es el más caro. Entrabas a femenil, sí les, sí, o sea, sí dijeron, sálganse todos y luego les damos acceso a los que, a los que tienen su, su boleto del varonil. Sí, para los que solo compraron femenil, no se vayan a quedar. No se vayan a quedar, exactamente. No, pues con un boleto más. Sí, entonces. Más económico no te puedes quedar a. Obvio. A ver, perder a las chivas contra Monterrey, ¿eh? Pero, ay, sí, perdieron además. Pero estuvo padrísimo, la verdad es que el ambiente, es un ambientazo, obviamente había más gente porque pues mucha gente iba a aprovechar ese promoción de se quedaban al varonil y eso. Y estuvo muy, muy bien la, el segmento de la tribuna que abrieron se llenó totalmente, llegó la porra, ambientazo, estuvo muy padre. El ambiente. El juego sí estuvo muy bueno, me gustó el Guadalajara, pero es que nosotros también jugamos contra un pinche cinco conversivo a seis, más el camión y la portera y la, o sea, un pedo, el Juárez echadísimo atrás, el árbitro era un pendejazo. Que le funcionó el primer tiempo, ¿no? Porque el primer tiempo terminaron cero cero. El primer tiempo terminaron cero cero. Sí. 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 El primer tiempo se van. Sí. Se van en cero. Sí, sí, le había funcionado muy bien a Juárez. El, este tema de ocho atrás, ¿cuál es tu línea de ocho? Nueve. Yo, de hecho, estoy preparando yo para mi debut mi línea de seis. Yo estoy preparando línea de seis. Espero que hayas visto a Juárez porque estaban jugando con línea de cinco conversivo a seis y todas las demás echadas para atrás. Es que otra vez, eres Juárez y cómo le vas a ir a jugar a Chivas a su casa, pues, o sea, a mí no me parece desproporcionado. Y como. No, y le estaba funcionando. Es lo que decir, como bien mencionan, le estaba saliendo. Además de que también una gran asistencia por parte del pendejazo del árbitro que hasta puse aquí su nombre para que no se me fuera a olvidar. ¿Quién es el pendejo? El pendejo se llama Rosario Guadalupe Cárdenas Morales. Hasta nombre de estúpido tienes. Así es. Porque, güey, te lo pendejo. ¿Por qué nombre de estúpido? Rosario Guadalupe. Güey, qué guato se llama Rosario Guadalupe. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo busqué el nombre en la página oficial de la Liga Femenil. No la creías. No la creí. O sea, sí tuve que revisar dos veces que sí fuera la página de la Liga Femenil porque pensé que era mujer. Sus papás querían niña. Dos cosas. Sus papás súper católicos. Y querían niña. Y querían una niña. Porque lo vi y yo dije, ¿Rosario? Dije, no. ¿Cómo le dices a un hombre Rosario? ¿Chayo también? Chayo. Chayo. Sí, Chayo. Ah, pero Lupe, en este caso, pues es Lupe. Es don Lupe el de la esquina. Lupe Esparta. Es un pendejo. Retírate del arbitraje. Eres un idiota. Tú eres árbitro, dile. Dile que no eres árbitro. Tú no eres árbitro. Estás igual que la otra pinche innombrable. Al que tiene nombre de señora. Rosario Guadalupe. Gran asistencia por parte de Rosario para Juárez porque cómo le pegaron a Caro Jaramillo. Se cansaron de darle. Hasta que ella misma se cansó y en una de esas regresó una patada y ya se andaban encarando ahí este Caro con una de las de las chicas africanas que juegan Juárez. Tremendo. Casi se armaban ahí los trancas. Se calentó, Carito. Se calentó, no, pero es que le estaban tundiendo. Oh, güey, machín. Y el árbitro haciéndose pendejo. Se hizo pendejo. Es que, ojo, a ese tipo de jugadoras que son creadoras de juego, que son la diferente, que son la que te distribuye. Claro, el juego. Sí le tienes que jugar a patadas, a bajarla. Sí, por eso es la más pateada de la liga. Sí. ¿Cómo también detienes a Ovalle? A patadas, tumbándola. Parece que trae un letrero atrás que dice patea, amigo. Sí, sí, sí. O sea, es que. No, bien, no, no. Yo así lo plantearía. Si yo jugara, si mi equipo jugara contra Chivas femenil. Pero inconfundible con. Yo tal cual les diría. Sí, sí ubican, sí ubican la, la de la máscara de blanco. Esa. Es un pendejo. Este, a patadas. Fácil. Y está en el piso y la vuelven a patear. Pues discúlpame que se van a confundir de máscara, porque también Chely y Carla se ponen un chingo de bloqueador. También Chely y Carla se ponen. Es que ve la piel que tiene que cuidar Carla. O sea, piel perfecta. Y ve la piel que tiene Caro, es lo mismo. Piel también, pero no. Sí. Pero como esta, Caro Jaramillo, no. Lo que pasa, no, güey. Yo las vi a todas. No. Lo que pasa es que Boye es más blanquita de su tono de piel. Exacto. Le nota menos. Exacto. Pero también se pone muchísimo bloqueador, igual que. De hecho, ya cuando la ves sudando, si notas cómo empieza a aventar el bloqueador, este, Boye. Oye, Boye, Boye, no les salen las cosas. Yo veo que Boye no les salen. No les salen las cosas. Yo veo a Licha más adaptada a este sistema que a Boye. Sí, a este sistema. Mucho mejor, mucho mejor. A Boye de repente se pierde un poquito en el partido. Yo obviamente, como mis papás eran nuevos en este tema del fútbol femenil, estaban gratamente sorprendidos, porque literal mi mamá me dijo, es que yo creo que, yo creí que iba a venir a ver un montón de muchachas así en bolita, corriendo atrás del balonillo. Ay, mami, no tienen cinco años, ¿eh? Son jugadoras profesionales. En serio, te dijo tu madre. Te lo juro, te lo juro. Está buena esa. Y yo, no, mamita, es que, o sea, sí son jugadoras profesionales y saben cuál es su posición y jugar bien su posición. Entonces tenía yo que nombrarle, mira, este es fulano, este es sotana y todo. Entonces sí me daba cuenta yo que Boye estaba un poquito perdida. O sea. Muy bien Licha, ¿eh? Lo dijimos la semana pasada. Si agarra ritmo y empieza a ser contundente, le va a ir muy bien con el sistema. De hecho, iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. Tuvo varias, pero iba a ser el de la jornada. Pero creo que también tenemos un tema ahí de contundencia en la delantera. Claro, también se pierde una empezando el partido en el primer tiempo. Increíble. Sí, también. Se perdió varias. Increíble. Porque todas, todas, todas se las estaba aventando a la Macharelli. O sea, hasta yo le decía, no chingues. Perdón. Yo, yo ahí sí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Perdón. Perdón. En serio, perdón. Pero, ¿cómo puede llegar a ser jugadora profesional alguien como la portera de Juárez? O sea, yo eso no lo entiendo. O sea, de veras, no lo puedo entender. Neta, neta. Y no es hate directamente contra ella. Pero, pero en serio, o sea, no lo puedo creer. Neta, no lo puedo creer. Porque si tú me dices que esa es una portera profesional de primera división en México, entonces ya empiezo a dudar yo de mi Liga MX, tanto que la he presumido. de decir que es top mundial. O sea, no, 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 no. Dicen que portero sin suerte no es portero. No, de acuerdo, pues. Me estás hablando de la portera que tiene el sueño de jugar con la selección argentina. Ajá, para empezar. Híjole. Que tiene doble nacionalidad y que pudiera jugar con México. Híjole. La portera que vino a cubrir la vacante de Steffi Jiménez. La portera que no sé cómo le hacía para jugar en América. Esa portera. Ajá. ¿Cómo le hacía para jugar en América? O sea, pues difícilmente jugaba. Porque se me hace muy, se me hace, pues se me hace ahí que dejó, bueno. Ah, no, no, le queda, le va a quedar grande el lugar de Steffi Jiménez. Le tiraron mucho a la portería. Yo creo que tuvo muchísima suerte esa portera. Creo que Juárez este se vio muy, 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 muy apoyado por el arbitraje y creo que eso es lo que le funcionó a Juárez para que Chivas no metiera cinco más. Y es que es el tema que estábamos diciendo además del apoyo del arbitraje del del árbitro señora este o la señora árbitro. La señora árbitro. Este de Lupe, el pendejo de Lupe. El pendejo de Lupe. Aparte del planteamiento, entonces yo creo que sí le hubiera salido a Juárez ese planteamiento que tú dices de no ser por la portería. Yo creo que de no ser por la portería. Pues pues. Si se trae el cero Juárez, ¿eh? Y si se va, se regresa a la frontera con un cero cero. Con un cero cero. Yo sí lo creo, ¿eh? Sí, porque estaba, estuvo muy. Ahorita vamos. Un picado ese partido, o sea, no, no. Finalmente Chivas saca a los tres. Todavía se les ven ciertas fallas a a al planteamiento. Veo jugadoras que están muy perdidas, pero también veo otras que es lo suyo, o sea, por ejemplo, Cass juega increíble, Licha juega increíble, Caro juega increíble. Rubí Soto. Rubí Soto, qué bárbaro, cómo está jugando, o sea. Que ya hablaremos de ella en rosas. Ya hablaremos en rosas. Ok. Este, entonces, veo muy bien a Chivas, pero siento que todavía le falta algunas. ¿Sabes qué creo? Y yo creo que para ya ir terminando con Chivas, porque si no nos va a costar el resto de la jornada, este, lo que quiero terminar es en el comentario que me llamaron loco otra vez. ¿Sabes quién está en la prelista de convocatorias de Pedro López? ¿Quién bebé? ¿Sabes quién está? ¿Quién? Chely Torres está en la prelista. No mames, ¿en serio? Te lo prometo. En la prelista, todavía ojo, ya cuando salga la oficial de la convocatoria. Porfis, porfis. Podría bajarse, ¿no? Lo que juega Chely. Pero lo dije aquí hace cinco, seis programas que dije, no manches, lo que está jugando Chely Torres. Material de selección. Es de selección. Y al menos ahorita está en la prelista de Pedro López. Ojalá se cuela. Pedro, tío, coño, llámala. Tampoco te sale. Yo por eso no hice el acento. También se ve muy pendejo. No hice el acento. Si se fijan que no hice el acento, solo dije, Pedro, tío, coño. Porque dije, bueno, pues es lo que se dice, ¿no? No. Ey, tío, Pedro. Ve. Tampoco. Por favor, no lo hagan. Es como. No les sale ni les queda tampoco. Es como si un español dice, ey, pinche güey. Es lo mismo. Aquí uno dice. También se oyen bien pendejos. Coño, tío, Pedro, llámala. No mames. Ya. Joder. Sí. Que la llamen. Pero bueno, en fin. Gracias. Chivas suma tres y ahí vamos, poco a poco. Ahí les va. Puedo sintetizar así para poder pasar a lo que sigue. Atlas Santos. 90 minutos de mi vida que nadie me va a regresar. Gracias. Solamente una jugada de Tepa, este. Yo por eso ni lo vi. Parece que se comió a Messi, pero ya al final cuando tiene que definir, porque se dijo que cuatro jugadoras. Cinco se me hace, porque desde medio campo inició la jugada. Claro. Si quieres le benefician unos rebotes, si quieres, pero aún así. Se comió a Leo Messi, pero muy bien, pero al final muy mal. Y sí, ya no hay más. Es que no definió. Ajá. Ya no hay más. Lo que sí, y lo decían en la transmisión, si le apostaste en ese partido a los tiros de esquina, híjole, qué dineral te llevaste. Ojo, ojo, y hasta tengo la estadística, porque eso sí quería resaltar, que qué pena por los dos, qué pena por Santos, porque volvemos a lo mismo, no juega a nada y no va a jugar a nada en todo el torneo. O sea, Santos saca el primer punto hasta esta jornada. Exacto. Es lo que te voy a decir. Espérame, espérame. Primer punto. Primero eso, qué pena por Santos que de plano no juega a nada. Y qué pena más por Atlas que no le ganes ni a Santos. Porque ojo, aquí está la estadística y ahorita se las enseño aquí a mis compañeros que no miento. Fíjate el tiempo, la posesión del balón. Atlas sesenta y siete por ciento. Treinta y treinta y tres el Santos. Sí. O sea, ve. O sea, Atlas. Se despidieron los dos para mí del torneo. Atlas tiró como veinticinco veces a portería. Pero no entró, no entró. Tuvo, no sé, al final esa estadística me faltó cuántos tiros de esquina, pero sí fueron fácil arriba de quince tiros de esquina. Donde ya el último, Fabi Barra está diciendo, pues chingue su madre, intento olímpico. Y los últimos cuatro o cinco los estaba intentando olímpicos. Mira, cuatro o cinco intentos no mimes. Sí, 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 sí. Pero no entró el balón. Eh, lo que rescato es nuevamente Brenda, le anulan un gol bien anulado si era fuera de lugar. Este. Oye, ¿y qué vas a decir de la portera? No a portera para la. Ay, eso es lo que tenemos que hablar. Yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos de que ni Camilia ni Bania ya llega a la portera de Costa Rica. Ah, sí. Que no sabe a dónde llegó, porque dijo que llegó uno de los tipos más grandes. Yo creo. Este. O sea. Ay, pobrecita. Yo creo que todavía lo han informado. Eso decía. Eso decían luego de las presentaciones allá en Vatos y esos que llegan diciendo eso salieron campeones. Pero bueno. Daniela Solera. Daniela Solera, que es la. Viene de Costa Rica. De la selección de Costa Rica. Que viene. Viene de mundial. Viene de ser banca, eh. Ese es el tema. Es el tema. Viene de ser banca. No compras una portera mundialista para sentarle en la banca. No, obviamente no. Viene a ser titular. Hay dos cosas. Ahora, yo entiendo a Roberto Martínez ahora por qué no metí a Bania. Porque estaba pidiendo otra portera. Medina. Sí, Roberto Medina. ¿Qué dijo? Martínez. Ah. Sí, ese es el del podcast, el de Monterrey. Ah, sí, cierto. Luego hacemos el creativo. No nos dan los tiempos, pero. Este. Eh, fíjate. Dos cosas, una mala y una buena. La mala. Entonces, de plano Bania no va a jugar. No va a jugar. No. De plano Bania hay que buscarla como. Acaba de convierte en la tercer portera. Sí. Y. Sí. No va a jugar. De hecho, yo creo que ya ni Camila va a jugar. Ah, espérame. Es a lo que iba. Es a lo que iba. La parte positiva que rescato, que tiene dieciséis añitos, Camila. O sea, al menos ella, sabes, que le queda un camino todavía formativo, importante y demás. Y la experiencia que ha adquirido en estas nueve jornadas, definitivamente le sirve. Ocho, porque todavía está pendiente San Luis. Pero de todos modos, a los dieciséis añitos, jugar ocho partidos de primera división. Igual Bania tiene diecinueve, ¿no? Sí, pero dieciséis a diecinueve hay un mundo de diferencia. Sí. Hay. En el fútbol, sí. Sí. No, no, no. Pero como futbolista profesional. Una portera de diecinueve años. Ah, sí, sigue siendo muy joven Bania. Ojo. Sí, o sea, son jóvenes. Bania sigue siendo muy joven. No estoy diciendo que hoy no, ya que se retire, porque está muy vieja. Pero ya llega una portera de veintiséis años que viene a no ser banca. Claro, claro. Es que no es posible que sea banca, o sea, ¿no? Y espérame. No creo que ahí estaba el problema de Atlas. No. 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 Va a ser lo mismo. Exacto. Ahí no es el problema de Atlas. Y yo pienso que ya se despidió del torneo. Yo no estoy, y a mí sí no me gustó esa contratación, pero entonces si hubiera sido. No era lo que esperaban. Entonces si hubiera sido la portera de Inglaterra, pues ahí sí dices, ah, órale, sí estoy muy contento. Pero, pero esa contratación a mí sí no me gustó. Pero de todas maneras no hubiera sido quien viene a resolverle al Atlas su problema. Ah, ni la portera. Tampoco, pues. Porque la posición no es la problemática. Exacto. Pues, pero sí, qué pena. Ya, ya, ya estaba yo tan contento con Camila ahora sí de titular. Lo dije el episodio pasado, ¿no? ¿Te acuerdas? Este, pero, pues, ni habla. Así que a ver qué trae. Dale. Vamos al resto de la jornada. Vamos al resto de la jornada. Tuvimos unos fabulosos. Perdió nuestra querida madrina. ¿Qué partió tan rarísimo eso? Tan raro. ¿Al minuto qué? ¿Ochenta y ocho, ochenta y nuevito iban cero cero? Sí, caen los goles. Exacto. Los goles caen en el noventa y uno, noventa y dos y noventa y siete. Al noventa iban cero cero. Al noventa. Todo fue en la reposición. Ya no tenía piernas. Y este, pues, se me hace buen gol el de Querétaro. Sobre todo el servicio de Tania es buenísimo. Sí. El remate deja sin opciones a la portera de Toluca. Y yo creo que decían, luego decían en la transmisión que, que, que Marta se equivocaba en el primer gol, Marta Alemani. Yo no creo porque incluso yo veo que hasta falta le hacen. Para mí, ni siquiera debí de haber contado el de Toluca, ¿eh? El primero. El primero. Yo veo que le hacen, que atropellan a Marta Alemani porque ella es quien lleva la ventaja. La portera siempre es quien lleva la ventaja. Y la atropellan y la dejan fuera de la jugada. Entonces, yo no creo que ese error de Marta Alemani, yo creo que al contrario era hasta falta en su cuenta. Bueno. Bueno. Pero finalmente pierde 2-1. León 1. Le gana. Y ya pararon a León. Ya pararon a León. Por fin. Entonces, si el Pumas le gana con un gol otra vez de Desiree, como que no se quiere dejar de Cati. Y de penal. Y de penal. Sí, es que ya dijo. Ya habíamos dicho que todos los penales. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. De hecho, ya Cati ya tenían los mismos goles. Ahora ya tiene uno más otra vez. Otra vez. Otra vez uno más. 23. La va a alcanzar. Sí, sí. Ahora al ratito mete con el Cati Martínez, pues ya igualaron otra vez. Sí, mañana. Sí, al ratito. Al ratito. Ah, sí, al ratito. Ajá. Este. No, ¿cómo que si mete y le va a hacer catriga tigres, hombre? Para que todavía se encabrone más tigres y. Ay, Cati, ay, Cati. Bueno, pues sí, finalmente. Y luego tenemos un población pata entre Puebla y Puebla y San Luis. Que tampoco le venía haciendo mal el Puebla, ¿eh? Pues ya habíamos dicho que es un equipo de garra. Es que apenas te iba a decir. Pero al final de cuentas. ¿Sabes? Porque además Puebla viene perdiendo ese partido. Yo cuando vi ese partido, exacto, viene detrás de un 2-0. De un 2-0 y se repone. Y justo en ese, porque cuando lo estaba viendo, me acordé de lo que dijo Esteban hace dos programas de decir, es que güey, la garra con la que juega el Puebla. Ajá, exacto. Y ahí estuvo reflejado. Exactamente. Vino detrás de un 2-0. Y se repuso. No, si a veces no está tan pendejo, ¿eh? A veces. No, no, a veces sí tiene sus destellos, como de que no. No, pero aún así, este, 15 de la tabla están muy abajo. Este. Sí, pero insisto. No, bueno. Como tú dijiste, ves que Puebla se muere de algo. No como Mazatlán, güey. No se lo vea a otro equipo. No. No se lo vea a otro equipo. No. Que ahorita llegamos a Puebla. Y luego tuvimos ya un Tijuana 1. ¿Qué les dije de mi Tijuana? Yo estoy a dos de este torneo. Ya mejor venirme con la de Tijuana. Ay, cálmate. Yo les dije, Tijuana me encanta cómo juega. O sea, Tijuana me gusta mucho cómo juega. Es cuarto general. Exacto. Ustedes que hace cuatro o cinco jornadas decían, Tijuana no trae nada a este torneo. Es que a mí no me convence, porque tampoco es como que Tijuana haya sido muy superior a Monterrey, porque Monterrey apenas le, o sea. Tijuana sin René. Le alcanza. O sea, como sea, pero, pero es Rayadas y es el plantel que tiene Rayadas. Algo que me encantó de ese partido es que las dos killers, las dos que, que esperas que hagan los goles son las que hicieron los goles. Ajá. Burki y Hicks. San Gelo y Hicks. Este, no manches, yo creo, cada que veo yo partido de Rayadas, yo creo, que te da, no sé, diez días más de vida a ver jugar a Burki. O sea, es que en serio la ves, cómo disfruta lo que hace. ¿Ves ese gol? Cómo el, 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 el remate, el contrarremate, no importa que la atropellen, que la avienten. Muy accidentada ese gol, sí. Y todavía después de todos los madrazos que se pone, se levanta, sonríe y festeja. Sí. Te da diez días más de vida a ver cada que ves jugar a Burki. Sí, y ver jugar a Burki, sí. La verdad. Pero también algo trae el Monterrey, porque. Sí está en un bache. Muy ralito. Yo creo que sí está en un bache Monterrey. No está jugando tan bien o como sabe jugar. Exacto. O como lo hemos visto. Sí. Queda mucho de ver. No es el Monterrey que le hizo siete goles a León. Sí, definitivamente, ¿no? No. Pero bueno. Y luego tenemos a nuestras Centellas, que empataron contra el Cruz Azul. ¿Qué pedo con el Cruz Azul? Este, de veras, qué irregular, qué irregular. ¿Qué pedo con el Cruz Azul? Rarísimo. Porque este partido, siendo Cruz Azul de las primeras cuatro jornadas, tú ya lo hubieras tachado como una victoria. De decir, ah, Centellas. Sí, Centellas, era que lo iban a ganar. Centellas. Por supuesto, claro. Podemos decir que a lo mejor le beneficia a la localía de Caxa. Que Centellas le va a ganar al Atlas. No, apostamos. Ya dijiste de la barba. Pero todavía, si quieren, sí puedo. Ya no está tan larga. Ya no está de vagabundo. No, no, te voy a rasurar completamente. Ya no está de vagabundo mi barba. Por eso, pero de todas maneras, dijiste que debes a quitar completamente. Sí. ¿Sabes desde hace cuánto no usó un rastrillo? Desde que me tomé las fotos para mi título. Desde entonces, te lo juro, no usó un rastrillo. Te lo juro. Ajá, desde entonces no usó un rastrillo. O sea, lo que me bajo con máquina y ya. No me gustan los rastrillos. Ay, qué delicadito eres. Es que, ¿sabes qué? Es que siempre me conozco. Porque estás muy pendejo. Ah, eso es por pendejo, porque pues es fácil usar un rastrillo. No me gustan. Sí, pero bueno, lo bonito del partido de Centellas y Cruz Azul fueron que los dos goles fueron unos golazos. Bueno, eso sí. Unos golazos, la verdad, sí. Es un empate como que me cae a Cruz Azul, como que si dices, ay, thank you next, ¿qué más hay para ver? Sí, o sea, lo único bonito, la neta, si tienen la oportunidad. Hay que buscar otra vez en Canal 5 Titanic o algo así. No mames. No, en Navidad. Vean esos goles, fueron unos golazos de ese partido. O sea, sí, pero ¿y el resto del partido? Sí, no, ya. ¿Quién me devuelve ese tiempo? O sea, los goles, vean el resumen. Pero bueno, y luego tuvimos un fabuloso 5-0 de Pachuca contra Mazatlán, que bueno, pues, bueno, ¿no? Mazatlán. O sea, pues, perfectamente. Que fíjate que iban 3-0 ya cuando ya veías que casi se iba a quedar así. Y hasta en la transmisión decía, pues está como cortito para Mazatlán, ¿no? Como que le está saliendo barato y pum, pum, 5-0. Ah, bueno, ya está más normal. Yo siempre me pregunto en esos partidos, o sea, ¿no le sale más barato a Mazatlán ya no salir el segundo tiempo? No, porque pues es una desafiliación y chalala. Golazo de Marta Cox. Golazo de Marta Cox. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Viste el gol de Marta Cox? No vino Esteban. No, no lo vio. Este... No, no lo vi. No, qué pierna tan educada tiene Marta Cox. Híjole, lo que juega Marta Cox. Ah, sí, ándale. Porque de pronto se fija que está la portera adelantada y vámonos, que sería tres cuartos de cancha. ¡Órale! Y pum, no, golazo de Marta Cox. Ese, Charlene haciendo doblete, doblete. Sí, doblete de Charlene. Y uno de Priscila Chinchilla. Y se nota la diferencia de planteles, porque así como crucificaba yo la portera de Juárez, también la portera de Mazatlán. Buenas noches. No, 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 nada que ver con mi Camila Aro. Esa sí es portera, pero no, la portera de Mazatlán. Una amiga más, una amiga más, ¿no? Tremendo. Sí. Bueno, ni modo, el Mazatlán empezaron bien, pero no nos duró ni... O sea, empezaron bien los primeros 45 minutos del torneo, y ya es lo único que empezaron bien. Bueno, el primer partido. Porque perdieron dignamente con Cruz Azul. No ha ganado ni un partido. Y es lo único que han hecho. O sea, Mazatlán tiene cero puntos. Exacto. Está el último. Sí. Santos tiene un punto. Sí. Y Atlas tiene cuatro puntos. Son los tres otaneros. Centellas también tiene cuatro. Centellas también tiene cuatro. Oye, y ahorita ya como quedaron... Puebla también tiene cuatro. Ah, pues se empataron también a Centellas, ¿no? Puebla también tiene cuatro. Sí. ¿Y Puebla? O sea, que están ahí entre disputándose Puebla, Centellas y Atlas, ¿o qué? Es correcto, ¿no? Puebla tiene cinco. Cinco, ya se despidieron del torneo. Puebla tiene cinco. No, ya quisieran, ¿eh? Decíamos que... Centellas tiene también más, tiene seis. Centellas tiene siete. Siete. No mames, o sea, que... O sea, el Atlas es el segundo lugar. Digo, o sea, de abajo para arriba. No, está abajo Santos. Así va la tabla. Chingue su madre. Mazatlán, Santos y Atlas. Y luego ya sigue por... Cetamérica no jugó y sigue siendo superlíder. Oh. Oh, ok. Bueno, hasta aquí la jornada número nueve y vamos a pasar nada más. Quiero mencionar, ya mencionamos a Daniela Solera que llega a Latas, pero también tenemos una incorporación en Amazonas, Alex Chidiak. No sé quién es. Sí, yo sí sé quién es. Es la de... Ay, ¿de qué selección? Viene del Mundial. Viene de jugar Mundial. Ah, es australiana. Esa. Ya me acordé. Es australiana. Es australiana, sí. Sí. Es de la selección de las antitrionas. Gracias. Vamos ahora sí aquí al señor Esteban. Bueno, terminamos con lo bueno, con lo último, con... Ay, por favor. Lo importante, con lo que se mueren de envidia los aficionados que no son de Tigres y de América. No. Este... No. Yo no. Partidos amistosos internacionales de este tipo. Cero. Qué bueno que vengan. Qué bueno que jueguen. Sí, al contrario. Me da gusto. Este nivel de partidos. Un éxito total. Este... Barcelona-América. Real Madrid-América. Y Barcelona-Tigres y Real Madrid-Tigres. Este... Qué destacamos. Más de 100,000 aficionados en los cuatro partidos. Este... Un éxito completo. Van a volver a venir. Y este... A final de cuentas, América... Pues muy bien. Les juega de tu por tu a Barcelona. No sé si lo viste. Sí, claro. ¿Qué te pareció el partido? Me pareció que yo creo que América pudo haber rescatado hasta más. Este... Yo creo que sí le pudo haber hecho gol al Barça. No quiso entrar el valor. No quiso entrar. De hecho, luego, luego, iniciando el segundo tiempo, hay un poste de Nati Mauleón. De Nati. Que tantito más que haya sido parte interna. Yo creo que estuviéramos hablando de un golazo. Sara tuvo dos también. Sí, también. Tuvo dos que casi meten gol. También. El tema es aquí como el meme. Sara Lu... En exclusiva, Sara Luber le acabo de decir que sí al Barcelona. El problema es que el Barcelona no le preguntó nada. Este... ¿Qué pedo estás? Sí. Porque... Sí, ya te estaban vendiendo el fichaje de Sara Luber, ¿eh? Y no, tampoco. O sea, guardemos las proporciones. Tuvo muy buenos dos partidos también contra el Real. Yo creo que sí. Yo creo que... Sin meter gol en ninguno de los dos partidos. Pero porque no es su chamba, ¿no? O sea, yo creo que ella... Pero es alguien que normalmente sí te llega a marcar. En América vaya, todos marcan. Sí. Yo creo que a mí, en realidad, me gustó más el partido contra Barcelona. Aunque, obvio, contra el Madrid-Texas el resultado, ¿no? Que le ganas al Real Madrid. Este... Pero el trámite de partido fue más trepidante el del Barcelona. De hecho, se vio... Ahorita que mencionas las entradas, se vio más reflejado. Estaba siendo más esperado el Barça que el Madrid. Es que el Barça es el mejor equipo del mundo. Sí, 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 sí. O sea, contra... Hubo como el doble de personas en el partido del Barça que en el del Madrid. Y eso que el del Madrid era en mejor día y mejor horario. Para el tráfico de la ciudad, ¿no? Para compensar también, ¿no? Este... Que hubiera más gente. Y si esperabas que, por ser el Real Madrid, este... Una playera muy vendida en México, con muchos aficionados, este... Fueran más. Es que es el efecto de Alexia Putellas. Escuchaste cómo se le rindió el Azteca cuando ingresó. O sea, eso... Eso está de lujo. O sea... Y de hecho, veías todas las jugadoras del Barça, desde que salieron al reconocimiento de la cancha, impactadas con el estadio Azteca. Te impone un estadio de este tipo, ¿no? Sí. El segundo partido que fue, este... Donde América le gana al Real Madrid. Este... Muy buen partido también. Anotan tus tres goleadoras, las tres de arriba. Este... El primer gol, este... Es un acierto impresionante de talento de Kiana. Super Kiana nota el primer gol. El segundo gol, tiro libre de Alisson. Y al final, este... El tercer gol, Cápti, aprovecha un error de la portera. Y deja, este... El 3-0. Ya después el Madrid mete dos goles en fuera de lugar. Este... Pero bueno, pues se los vamos a contar porque no hay bar. Ay, qué payaso eres. Pero en fuera de lugar. Este... Muy buen partido. Yo lo dije aquí. El América le va a ganar al Real Madrid. Y así fue. América superior al Real Madrid le gana el partido. Al final... Oye, pero por un poquito les empata, güey. Fíjate que al final, Alisson dice... Casi, casi le echaste la sal. Que ha estado practicando con la tía los tiros libres. ¿Ah, sí? Sí, la tía es la que le está enseñando a pegarle... Órale. Qué buena onda. Y muy bien. Oye, y dice... Un gol es un arma más para Alisson. Dice la tía... Dice la tía y me encantó el... El... Yo iba a decir tuit, pero ya no es tuit. El ex, ¿así se dice? El ex de la tía. Ajá. Es que ve que feo se oye. Me gustó el ex de la tía. Puta madre. No, es que todavía te parece... Todavía te parece en el ex que ha retickeado... Ah, ok. Entonces, el tuit de la tía... Ah, un tuit. Este, donde dice que a raíz de estos dos partidos... Hubo muchísima gente que nunca había visto a la América femenil. Pero decían... A ver, espérame. ¿Van a jugar contra el Barça? ¿Van a jugar contra el Madrid? A ver, vamos viendo a ver qué traen. Y que las sensaciones... Al menos que ella ha podido percibir de la gente... Que nunca había visto jugar al AME femenil... Pues le han gustado. Y con justa razón. Yo insisto. América femenil es un trabucote. Es el mejor equipo de esta liga. No hay duda. Pero no le digan al panzón que tengo enfrente. Porque se pone odioso e insoportable. Imagínate, ya le ganamos al Real Madrid. O sea, por eso, imagínate. Te estoy diciendo que es tu pinche hueva, cabrón. Y tú le dices. Bueno, ¿qué más, Esteban? Entiendo, entiendo la envidia que causa Chivas. No te preocupes. La neta me vale pito. Por eso ni hablo nada. Es lo que te voy a decir. Se puso en el celular con trabas. Eso es multa, ¿no? Me puso en el celular. Eso es multa o algo. Podemos... Que demuestra... Es que estoy... Cállense, ni saben lo que estoy haciendo. Estoy buscando la jornada porque estoy segura que nadie trajo sus próximas. Sí, bebé. Claro, vamos tigres. América tigres. Exacto. De entrada, él todavía no concluye la jornada. Ese no. Es la jornada diez, güey. Chivas después. Es la jornada diez. Chivas después. Pues por eso. Él todavía no concluye, bebé, su participación. Entonces, todavía no está el día en la jornada. Y el tema de que jornada diez no es contra Chivas, ¿eh? Y somos superlíderes y eso que no jugamos. ¿Cómo la ven? De hecho... De hecho... ¡Público! Ay, no, no es cierto. Este es el de Monterrey. Perdón. Iba a ser el titi, titi, pero no, este es Monterrey. Pues sí. Este... Es que reprogramaron uno de tigres. No sé si vieron que se reprogramó el... Justo el tigres contra Rayadas. El clásico. Vamos a... El clásico de hueva. No, Rayadas. Ah, no, pero en la diez que estaba hablando... El clásico de hueva. Santellas. No, en la diez fue contra San Luis. Te estoy diciendo. Ya ven, cabrones, que no tengo nada. Contra quien sea. América no ha perdido en este... Dice, ¿no? Por eso, bebé, pero... Vamos por la temporada perfecta. Tú vas contra Querétaro. Ya nos rodeamos con el Barça. Ya sé, pero Esteban no sabe contra quién va. Dice que contra Centeno. Va contra San Luis. San Luis. No le hace, no sabes. Y nosotros vamos contra Cruz Azul. Nosotros vamos contra Cruz Azul. Ajá. Eso es todo. Eso le llorabas. Querétaro. Mi madrina. Eso es todo. Ni modo. Van a caer. Van a ir Querétaro. Ah. Van a ir Querétaro. Vamos, Querétaro. Porque si pongo en una balanza, este... Ay, he llevado a las cinco. El... ¿Qué me interesa más? ¿Qué gane? Marta Alemani o Chivas Femenil. No, pues Marta Alemani. Marta. Sí. Este... Voy a recordarte ese comentario en otros... En otros momentos. No, pero no me lo pueden recordar. Claro que sí. Sí prefiero que gane Marta Alemania que gane Chivas Femenil. Es un hecho. Qué mentiroso eres. Pero bueno, en la jornada 10 queda la siguiente forma. Tenemos al fabuloso Cruz Azul contra el Atlas el sábado en la Noria. Y luego también sábado a las cinco tenemos Chivas contra Querétaro en el Acron. Y este... Luego viene el América hasta el lunes contra San Luis. Pues que no manchen su vida. Va a ganar el América contra San Luis. ¿Cómo si tienen a Celica Arce y a Nicole Buenfin? No mames, ¿qué más quieren? Nicole Buenfin, qué buena portera es, ¿eh? Es súper buena. Esa me hubiera gustado más que la que trajo Atlas. Sí, está cañón. Sí, es muy buena portera. Sí, Tefi Jiménez también, güey. Me hubiera gustado más Nicole Buenfin. Sí, juega. Nicole Buenfin se me hace mejor. Sí. La verdad. A mí también. Hay muy buenas porteras. Ojo, no estoy diciendo que Tefi Jiménez sea mala, ¿eh? Pero me parece... Me gusta más Nicole Buenfin. Me gusta, sí. A mí también me gusta más la Buenfin. Pero bueno, ¿qué más? Vámonos porque... Pero ya eso es todo. Con el tiempo, vámonos. Vámonos. Este, nada más que agregar ya de sí el Real Madrid, la chingada. ¿Tú? ¿Nada? Nada, este... Arriba el Atlas, cabrones. Uh, ya. Arriba el Atlas. Ay, bueno, pobrecito mi amigo. A ver si no se nos vuelve loco este cabrón con tanta pinche perdida del Atlas. Pero en fin, gracias por estar aquí. Gracias, güey. Gracias. Ahora sí, ya vine al público, no me extrañe. Nos veremos la próxima semana. Oigan, vayan a ver Tiempo Sexto de Botines el lunes. Vayan, vayan a verlo. Vayan a ver Botines Roses el viernes. Regresense el lunes y vayan a verlo. Y no se pierdan cada miércoles Botines Roses. Adiós. Gracias.